Tercer día y hoy vamos a hablar de la importancia de exfoliarnos la piel. La exfoliación es como la limpieza, si no la hay, los productos no van a poder penetrar y es que si no quitamos esa suciedad, esos puntos negros, esas células muertas, ningún producto te va a funcionar. Y hay tres formas de exfoliar la piel. Hay tres tipos de exfoliantes, están los mecánicos, que tienen esos granitos, esos granulados, y estos sí es verdad que no están recomendados para las pieles con anuel. Los químicos, que son los que tienen ácidos exfoliantes, como por ejemplo el glicólico, y los enzimáticos, que son los más suaves, que están destinados para pieles sensibles. En el mercado no hay uno que no está nada mal y está bastante económico. Y es importante que utilices el exfoliante adecuado según cómo tienes la piel para no sensibilizarla ni tampoco irritarla. Y lo ideal es hacerlo una vez a la semana o cada 10 días para no irritarnos la piel y no sensibilizarla. O si tienes la piel muy grasa, lo puedes utilizar incluso cada 5 días. Como conclusión, exfoliarnos la piel, crear este hábito, pues te va a dar más destruida, más luminosidad, que los productos penetren bien. Y yo ahora mismo estoy utilizando este mecánico de nentrógena, que es este que tiene este granulado, pero sí es verdad que mi piel ahora mismo está más sensible y le tendría que pasar a un enzimático. Con esto lo que les quiero decir es que la piel pasa con momentos a lo largo del año. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana.